Muy buenas, en esta semana vamos a ver aspectos básicos del Photoshop. Usted como futuro programador tiene que saber que existen aspectos que puede realizar en un sitio web de índole gráfico. No tiene que saber muchas de las herramientas, pero tiene que saber las bases principales o aspectos minuciosos de lo que es el diseño gráfico. Por ende se les da una introducción a Photoshop. En esta clase vamos a ver aspectos básicos del Photoshop. Aspectos básicos como la barra de herramientas, para qué sirve, el trabajo con capas. Cómo usted debería trabajar con capas, cómo las capas trabajan independientemente. Aspectos de recorte de imágenes, cómo tracelapar imágenes, cómo hacer unos posibles logos, cómo hacer diseños. También podemos trabajar en diseños planos o lo que llaman diseños flat de sitios web. Estos diseños flat es para que usted se los muestre al usuario final y pueda corregir en el momento que usted le llega. Quiero corregir colores, no me gustan esos colores, usted puede hacerlo inmediatamente. Usamos la herramienta del Photoshop básicamente para hacer lo que llamamos mockups, que son bosquejos de posibles sitios web. Espero puedan disfrutar la herramienta que se les va a presentar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.